El tema de hoy, leyes de Mender capítulo 4, la segunda ley de la segregación independiente. Como ya hemos visto en los otros capítulos, Mender experimentó con plantas de chícharos o guisantes y obtuvo una primera generación de chícharos de raza pura, llamadas también homocigotos, la cual mezcló con otra raza pura o con otra planta homocigota, y obtuvo una primera generación llamada F1 o filial, que por cierto es heterocigota. Y al ser heterocigota o híbrida, pues deja de ser una raza pura. Y esto lo llevó a hacerse otra pregunta, ¿qué pasaría si cruzo ahora dos híbridos o dos heterocigotos? Y de esta manera es como surge la segunda ley de Mender o la ley de la segregación independiente. Así es que sin más por el momento, ¡comenzamos! Les presento la segunda ley de Mender, y es que Mender tomó plantas procedentes de las semillas anteriores y las polinizó entre sí, y de este brote obtuvo semillas amarillas y verdes. Veamos el cuadro de Púnet, que nos quedaría algo así. Si te das cuenta, todos los factores hereditarios de cada individuo se han separado, ya que son independientes y se combinan entre sí en todas las formas posibles. A esta nueva generación se le conoce como F2, y los individuos de esta generación son diferentes entre sí, tanto en el fenotipo como en el genotipo. Así es que ahí te va el resultado del fenotipo. Si te das cuenta, el 75% de los chícharos son amarillos, por lo tanto el 25% son verdes. Esto nos da una proporción de 3 a 1. Y en el genotipo, el 50% de los individuos son heterocigotos, y también el 50% de los individuos son homocigotos, 25% dominantes y 25% recesivos, y la proporción es de 2 a 2. Como te darás cuenta, cada vez se pone más interesante, así es que no te pierdas el último capítulo de las leyes de Mendel. Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.